Hola, soy María Costa, soy de segundo año C y vengo a hacer mi video expositivo acerca del sistema nervioso central. Es el encargado de controlar los actos voluntarios como el de la expresividad física y los involuntarios como el de los pensamientos. Es el responsable de responder de manera diferente ante los estímulos cambiantes que reciben nuestros organismos y controlar los diferentes procesos fisiológicos que nos mantienen con vida. Se puede dividir en el cerebro y la medula espinal, el cerebro. El cerebro se encuentra debajo del cráneo. También este es el encargado de recibir los impulsos nerviosos, analizarlos y ver qué va a hacer con ellos. Se divide en lóbulo frontal. Este es muy importante porque se encarga de las funciones superiores de la conciencia humana. Este, es decir, en la parte traccional, en los movimientos voluntarios y se encuentra ubicado en la frente. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el encargado de la memoria, de la audición, de la... y de la audición, etc. Y se encuentra ubicado en las orejas. El lóbulo occipital. Este es el que recibe las informaciones, es el encargado de recibir las informaciones visuales y de interpretarlas. Este se encuentra ubicado en la nuca. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene que ver con la sensibilidad del ser humano en el medio ambiente y se encuentra ubicado en la parte de la corteza de la cabeza. Partes del cerebro. El cerebro no se encuentra ubicado debajo del cerebro. Este es el encargado de controlar los músculos. Mantiene el equilibrio y la postura del ser humano. El mesencefalo. El mesencefalo. El mesencefalo mantiene unido al cerebelo y al trompo esquilibrado. El cefalo. Pedúnculo cerebral. Solo sirve para la conexión de los pasos de los impuestos nerviosos. Es decir, que los llevan directo al cerebro. Tuberancia anular. Esta tuberancia anular se encuentra en lo que recibe los pasos de los impuestos nerviosos y lo manda directo a los cerebrales. Y en algunos casos hace los reflejos. Vulborraquídeo. El vulborraquídeo es el que se conecta con la médula espinal. Y es el que se transmite de los impulsos nerviosos al cerebro. Este se puede dividir, el cerebro se puede dividir en hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que se encarga de la expresividad artística, de la creatividad y de las emociones. Este también es el hemisferio izquierdo. Este se encarga de la lógica, de la lengua y de la expresión moral. Médula espinal. Se encuentra enfocada en la columna del cuerpo. Este es muy importante ya que es la encargada de activar nuestros reflejos. Es decir, que cuando una persona te llega por detrás, se encarga de uno hacer los reflejos. Al igual cuando viene un balón, nosotros de una vez agarramos el balón porque estos son los reflejos que nos produce la médula espinal. Enfermedades. Acidentes cerebrovasculares. Estos son cuando la sangre deja de fluir al cerebro. Es decir, que no sube más al cerebro y se mueren y se empiezan a morir las neuronas. También podemos encontrar los traumatismos, las infecciones, las enfermedades, las neurodegenerativas y los virus. Los cuidados. Dormen mínimo 8 horas diarias y evitar el consumo de drogas, alcohol, cigarrillos, entre otros. También debemos evitar el estrés, la rabia, las depresiones, entre otros y hacer actividades físicas. Muchas gracias.